¡Suscríbete! 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 Suena que es un reggaetón as fuck pero vamos a darle, bro no perdemos nada en ello por cierto, si ven mi Instagram o bueno, una imagen que sale ahí en mi Instagram y todo es para evitar el copyright y obviamente que me cierren el canal así que no te estés quejando y disfrútalo, bro ella ya no piensa en él él la convirtió en alguien que ya no es no le va a tener amor y ser fiel ok reggaetón fuerte fuerte el reggaetón que se viene Anuel lo que me gusta de él es su voz como medio ronca súper autotuneada pero hasta eso llega a hartarte un poco así que esperemos que no que no sea otra vez los mismos recursos mismas estrofas y todo eso sigamos Y y y y y y y y Bro, ¿estás escuchando La base? O sea, sé que O sea, más bien Sí se puede innovar mucho en el reggaetón Pero yo escucho la misma Base de hace tres Canciones, bro, ¿qué pedo? Tú, tú, tú Pero así, o sea, yo creo que Ocupan el mismo ¿Cómo se le dice En español? Ah, bueno, los mismos Recursos Audio, del audio Para hacer la base Porque se escuchan exactamente Igual, nada más se escucha ahí que le pusieron un efecto Y ya Sigamos, bro Dando ahí unas menciones Bailando la de X Nicky Jam Luan Nada como Dímelo, lo hacen Seamos sinceros Se está volviendo muy repetitivo Pero Digo, el reggaetón De por si es así No suena tan mal Como esperaba Pensé que me iba a aburrir más rápido No Si, si le escucho De fondo En una reunión O algo así ¿Sabes? Le doy mi aprobación Hasta ahora Les voy a ser honestos No me gusta la barba de Anuel Me gusta que O sea Si no, me gusta este tipo de barba Que es como hasta acá Pero tiene como unos colmillos aquí Sí Rarísimo Rarísimo se ve Sigamos con esta Excelente video de reacción Ok 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 Esa partecita última Me agradó Seamos sinceros Me agradó Les diría Pero Está muy rara Su barba Véanla Como que Le hace falta aquí Luego con los grills Parece que trae Colmillos bro No sé si es parte Como del videoclip Que sea como Al final Que es un lobo O una madre así Pero no creo bro No creo Me está agradando Más entrado a esta parte Como que al principio Sonaba muy parecido A otras canciones Aquí No está Haciendo un cambio de base Ni Está cambiando Toda la estructura del tema Pero está Usando otras Palabras Bro Diablos A ese punto Llegamos El estribillo Tal vez lo corte Porque es muy largo Muy largo Y solo esa parte Que menciona Las otras dos canciones Pues te llama la atención Pero deben fueran Me 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 Siga Ella ya no piensa En él Él la convirtió En alguien que ya no es No le va a tener amor Y ser fiel Hoy se va a morir Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se ve Y pa' la calle Y El DJ que le ponga El dembow Por ejemplo Esa parte Es que no sé Es como parte Del estribillo O el puente O lo que quieran Llamarle Me gusta más Que el principio Al principio Se lo repito Tanto de la canción Como de Su Hook Es muy Monótono Muy No me gustó Pero A medida que Como que avanza Pues te va atrapando Un poco ¿Sabes? No es Aquí la quinta De Beethoven Pero De algo De algo Sirve Esta música ¿Sabes? Tiene un propósito No tiene aquí A enseñar A las secundarias No de Ah escuchen esta canción No bro Tiene un propósito Que es Hacerla comercial Viral Entretenida Está repitiendo Todo ¿Otra vez? A ver No estoy entendiendo Nada Al principio Soltó Ahí unas Cosillas Pero Volvió a repetir Literal Casi El tema Otra vez What the Fuck No sé si es porque Como les digo El estribillo O ese respiro Que a veces Se dan Para Que en todas Canciones Existe Este Es muy Largo Y opaca Lo que Digamos Es que como lo explico Gráficamente Digamos que Una canción Por lo general Tiene Tres Veces El estribillo El puente Lo que quieran Bueno no El puente es diferente Pero tiene Estas tres Veces Que sale Al principio La introducción Del tema Esa es la que Te engancha Es el hook Lo que te atrapa Del tema Está una letra Que no se repetiría Acá Está la letra Se vuelve a hacer El estribillo Y Vuelve a hacer Una tira de letra Y para finalizar Pues otra vez Se tira el estribillo Siento que aquí Está todo compacto Así Por lo Porque está muy Muy largo El estribillo Entonces siento que Nada más repitió Lo mismo Durante todos Los cuatro minutos Que dura la canción No lo sé chicos Eso fue a mi parecer A la canción No le doy más Que un seis Un buen seis Hasta eso Me estoy viendo cariñoso Sé que después Será viral Esta canción Porque Anuel tiene Ese toque Esa magia Que sus canciones Aunque sean repetitivas Aunque sea De un tema Súper Explotado Va a sonar Esto salió Ayer Y tiene cuatro millones De views Tú dirás Si esa Fórmula No funciona Como les digo A lo mejor Entrando el tema No te agrada Para nada Dices Que es esta mierda Pero ya después Empiezas a escucharlo Y dices Bueno A lo mejor Lo acepto Ya después A lo mejor La escucharás En la radio En En tu casa Tu mamá va riendo Y dirás Ah esta buena Pero Pues eso Solo lo definirá El tiempo Así que A la canción Por ahora Solo le doy Más que un seis Ahí está Lo dejamos Pero bueno Chicos Espero si te ha gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos De aquí de un buen saludo Y pues nos vemos En otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!